Y el domingo a las 4 de la tarde juega el decano, juega Sarmiento en Salta visitando al puntero a gimnasia y tiro con mucho chico, con muchos pibes. Sarmiento que está viviendo un proceso institucional, complejo y complicado, también económico, irá a Salta después de la derrota ante San Martín de Formosa de local 2 a 1 buscando sumar de a 3 puntos para de alguna manera tener chances de clasificar entre los 4 primeros a los play-offs. La probable de Sarmiento, Emilio Difulvio, Facundo Pardo, Fernando Ponce y Franco Domínguez, Juan Solís, Rodrigo Montenegro, Pablo Martínez y Sergio Sagarzazo, Luciano Lapetina, Max Paret y Franco Olegos, la probable formación del equipo que dirige tácticamente Miguel Urbina. Un Sarmiento que necesita sumar un punto para olvidarse definitivamente de la zona de descenso, pero también necesita sumar para tener chances y clasificar a los play-offs buscando ascenso del Federal a la primera nacional.